Llegó a la etapa en que, por ejemplo, tenía que elegir si estudiaba o no estudiaba. En un pueblo te ponen, el papá no te dice, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? Sino que ya es decisión tuya y le dices, ayúdame. Y dicen, sí, pero no periodismo. Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no periodismo? Y entonces ella decía, pues porque te he enseñado a hablar con la verdad. Y yo le dije a mi mamá.